Bueno, esta charla se viene corta de 20 minutos, así que vamos a ir rápidamente al tema. Bueno, mi nombre es Hanabag, soy fundadora de una empresa de tecnología y de desarrollo de servicios. Me especializo en el futuro del trabajo y básicamente trabajo con Zetas y con los X y con los milenias para ver para dónde va la moto. Y me especializo también en entender cómo funcionan los equipos y cómo pueden funcionar mucho mejor. Y uno de los típicos reclamos que me llegan es de Proconer. Ahora, yo he sido Proconer por un montón de veces y tengo como unos ciento y algo proyectos en mi cuerpo o como Proconer. Así que vengo de un lugar de dolor y sufrimiento y martirio personal. Y tal como dicen las neglas, es como, oye, es difícil el rol, pobres PO y pobres PM, empaticemos. Dentro de la empatía, y de hecho, justamente es un ejercicio de empatía. Pero en esta pausa, la pausa comercial es, si aún no donaste, ahora es útil, porque después de tres meses no va a ser útil, porque realmente los recursos se necesitan gastar ahora. Bomberos son súper malos recolectando plata, son súper buenos haciendo su trabajo. Y es una súper buena inversión. La plata que dejemos en bomberos probablemente se va a quedar en bomberos y va a seguir ayudando, porque, bueno, no tenemos proyecciones de que se vayan a acabar los incendios. Así que donen. Y esta es como la guía rápida de cómo entrenar tu Product Owner. Y yo lo pensé, una, en parte porque lo encontré gracioso, y porque dije, es sábado, y esta pobre gente, ¿cachai?, voluntariamente, estos pobres cristianos, voluntariamente están decidiendo escuchar temas de tecnología y gestión, un sábado, de la mañana. Así que dije, oye, quizás necesitamos hacerlo como aliviano. Así que esta es la guía rápida de cómo entrenar tu Product Owner y tener un buen producto al final del camino. Y un color saludable. Esa es como mi meta. Y es la guía rápida, porque hay muchas guías de cómo lidiar con equipo, no tecnológico, dentro de un proyecto tecnológico, y rápida porque no tenemos tanto tiempo. Y, bueno, esta es la anatomía de un Product Owner. Y, básicamente, la anatomía del Product Owner, básicamente, lo primero, este es un Product Owner en la naturaleza, así como in the wild, ¿cachai? Es como cuando tú los encuentras como en la sabana de los dockers, ¿cachai? Ahí tenés tu Product Owner. Y, en general, vienen así, como piensa que manda, así como piensa que su rol de Product Owner es cuando tiene jerarquía, y uno dice. Cree la generación espontánea, ¿cachai? Es como en realidad no sabe muy bien cómo suceden las cosas, como que cree que si dice algo, debería ocurrir ese algo, y si alguien dice algo, ese algo va a ocurrir, sin necesariamente saber exactamente todo lo que está atrás. Controla el espacio-tiempo, o sea, realmente, dices como, no, pero podríamos colocar, onda, dos desarrollarás más y podríamos hacerlo más rápido, bloquear los mensajes, ¿cachai siente que la voz divina de la jefatura, en realidad, no necesariamente necesita bajar al equipo, así que no hace las bajadas, y las deja ahí, como arriba, como esos chamanes que reciben los mensajes, pero no los bajan, y, en general, tiene un estado nervioso, es como un pudú, entonces, si recibes suficiente presión de arriba, como que se vuelve nervioso. Este es como la anatomía de un producóner que está como en the wild, en el salvaje, en la sabana de la oficina, ¿cachai? Aquel producóner que no ha sido, no ha tenido contacto suficiente con equipos de desarrollo, y lo importante es que no es peligroso, bueno, hay un tipo que es peligroso, pero la mayoría no son peligrosos, o sea, no te va a matar, en general, no te va a arruinar un proyecto, y lo más importante es que no es el enemigo, o sea, no es death team versus producóner, ese es un mal acercamiento para poder lidiar con producóners, pero normalmente cuando lo vamos a ver, como en la sabana de los dockers, ¿cachai? Vamos a ver como alguno de este tipo de acciones, así que si eres un producóner y haces alguna de estas cosas, deja de hacerlas. Entonces, en esta guía partimos con, no a la violencia, menos cortisol y más confianza. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con un producóner? Golpearlo. Entonces esto es como los perritos, ¿cachai? No quieres que el perrito haga algo, es preferible un incentivo positivo. Tratarlo de que no sabe hacer las cosas, tener una actitud negativa respecto a sus comentarios, básicamente, o sea, básicamente ser poco amistoso con el producóner, mala idea. Lo que necesitamos hacer prontamente cuando el producóner llega al proyecto es integrarlo emocionalmente al proyecto, decirle que sus aportes son positivos, decirle que confiamos en él o en ella, que somos parte de un mismo equipo, que si pasa un cagazo le vamos a comunicar a tiempo, y eso, no a la violencia, no golpear sus provocadores, no los traten mal, y no sean pasivos agresivos, porque eso también es violencia. Y lo que tenemos que aspirar es que tengamos menos cortisol y más confianza, y menos cortisol significa que no lo tengamos en estado de alerta, sepa más o menos lo que está ocurriendo, el cómo vamos a traducirlo a, veámoslo en la reunión, básicamente darle una tarea, darle una tarea que haga, así como por ejemplo desbloquear barrera, pero no la violencia, no la violencia, sí, corazones, sí, lo segundo que vamos a hacer con un producóner es dejar de hablar en lenguas, sí, entonces si tenemos un producóner que no es técnico, no tiene mucho sentido explicarle cosas técnicas en lenguaje técnico, porque no la van a entender, nosotros deberíamos entrenar a nuestro producóner, en un lenguaje que él o ella sea capaz de poder traducir al negocio, y explicar por ejemplo, por qué no podríamos, por qué no podemos hacer el deployment de este módulo en particular, y qué significa deployment, y qué es un módulo, versus hablarle lenguas, y como que no entiendan, y es como no, lo que pasa es que la conexión, el API res de esto, tiene problemas de, no sé, de latencia, y por eso no está, y es como, un producóner confundido, es un producóner nervioso, y que es lo que dijimos, no tiene que ser nervioso, tenemos que necesitar menos cortisol, así que, lo que nosotros tenemos que hacer, como equipo, es que tenemos que aprender la lengua del negocio, entonces, tal como si nosotros estuviéramos hablando con alguien de otra tribu, tenemos que aprender su lenguaje, para poder comunicarnos, y tenemos que dejar de hablar de lenguas, y eso incluye, especialmente la gente que habla en siglas, así como acrónimos, y es como, el TPPPP, y el producóner, y literalmente te está mirando con cara, no sé lo que dijiste, te voy a decir que sí, porque no quiero parecer estúpido, pero no entendí, el tercero, es, no apartarlo, aunque sea una persona extraña, aunque haga deporte, aunque haga, esas cosas que uno dice, ¿qué es eso? ¿cachai? aunque tenga hobbies, que uno dice, ¿qué es eso? aunque haga cosas en el fin de semana, que uno dice, jamás haría eso, no lo vamos a apartar, no, le vamos a socializar, y le vamos a dar un rol, entonces, por ejemplo, si no sabe nada, absolutamente nada, de el mundo, el multiverso de Marvel, ¿cachai? si no sabe nada de eso, igual lo vamos a entrañar, y igual lo vamos a, meter de nuestro proyecto, dentro de nuestro equipo, aunque utilice palabras extrañas, y se equivoque de conceptos, igual lo vamos a abordar, ¿por qué? porque una persona que no está integrada, es el enemigo, se siente como el enemigo, y se va a comportar como el enemigo, ¿quieres un product owner que te defiende? tienes que hacer que el product owner sea de tu equipo, tienes que socializarlo, por ejemplo, si todos tienen un apodo, el product owner necesita un apodo, que no sea agresivo, si todos tienen un rol en el proyecto, el product owner necesita un rol en el proyecto, la persona que está nociosa, el product owner que está ocioso, inventa cosas, cambia prioridades, desordena cosas, cambia de opinión, y evidentemente cambia la planificación del sprint, y lo veamos. Bueno, y después, no dejar que muera, o sea, y esto es súper importante, en el tema del product owner, y esto lo he visto varias veces, que es como, es muy importante, que nosotros cuidemos, a los product owners, a nivel corporativo, porque el product owner está, se supone que es como la cara del proyecto, a nivel como, de que las decisiones que tiene que tomar, respecto al proyecto, entonces, lo que sucede cuando el product owner, toma la responsabilidad, y el equipo no lo respalda, pasan cosas, la primera cosa, es que sucede que el product owner, decide que esto es como, esto es yo versus ellos, y va a estar dispuesto a sacrificar a todo el equipo, va a estar dispuesto a sacrificar, el equipo, el proyecto, meter, onda, meter una licencia, en medio de un release, o sea, o sea, he visto, de los peores escenarios que he visto, es cuando nosotros, tenemos esta lógica de, es como tener, es como literalmente tener un dragón, y decirle, si te pasa algo, mira lo mismo, y el dragón dice, Dracarys, entonces, o sea, no queremos quemar, o sea, y, y el product owner, tiene que tener la sensación, de que va a ser defendido por el equipo, y, ya que es parte del equipo, los va a defender a ustedes de vuelta, y, y esto es súper importante, ya que el product owner, es parte del equipo, el equipo muere, el equipo muere, y vive entero, y eso es súper importante, para poder entrenarlo, y que sea más saludable, lo otro, que también es muy, muy importante, es que, un product owner, que se esté incorporando, a un proyecto, nuevo, va a mirar el ambiente, y va a decir como, no sé qué es esto, o sea, no sé quién es el enemigo, no sé quién es quién, no sé dónde están las cosas, no sé quién soy, no sé qué año es, ¿cachai? No sé en qué versión estamos, que es Python, ¿cachai? Entonces, es súper importante, de parte del equipo, de no dejarlo, y la ignorancia, ¿quieres tener un product owner bacán? Tienes que enseñarle cosas, entonces yo sé que dicen, ya, pero también hay género, pero ¿cómo le voy a enseñar? Y así empezamos, con el movimiento de cabeza, ¿cachai? ¿Pero por qué? Y la verdad es que, en mi experiencia, y esto, de hecho, conocí una empresa, que se llama Meet, que es una agencia, que tenía esta práctica, de enseñarle a sus product owners, de contraparte, de tecnología, para que fueran menos, menos, ¿cómo lo puedo decir? Menos incompetentes, y básicamente, los entrenaban, o sea, y no los dejaban en la ignorancia, si dentro del proyecto, es súper importante, el tema de la integración, la escalabilidad, el tema del CUA, idealmente, que sepa qué es CUA, y qué significa CUA, dentro de nuestra compañía, y qué son los preciosos importantes, y por qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo, y puede sonar, como un montón de esfuerzos, como tengo que hacer mi pega, y más encima explicarle al PO, sí, a menos de que quieras, que te piden cosas para mañana, siempre importa, porque nunca le explicaste, el nivel de dedicación, que hay que hacerle, o el proceso completo, y todo, le vas a tener que explicar, y va a ser un súper buen negocio, explicarle, va a ser un buen negocio, espiritual también, y enseñar, y enseñar los conceptos básicos, del proyecto en particular, y siempre vamos a querer explicarle, los conceptos básicos de tecnología, los conceptos básicos de proceso, y eso, sí, o sea, porque necesitamos, que conozcan los conceptos básicos, también de cómo nosotros trabajamos, creo que es súper importante, por ejemplo, ya, pero lo hacemos, y después lo cambiamos, y es como, no, somos ágiles, hacemos cosas incrementales, ¿cachai? Es como, no, pero lo usamos por un rato, y después, no, es mi guagua, entonces, todos estos conceptos, que son como los principios, los valores, y todas esas cosas con las cuales nosotros trabajamos, como que tenemos que traspasárselo, al pobre, o pobre, pro corner, porque si no, así como, vamos a tener problemas, y, y para terminar, es que, no es lo mismo tener la razón, que estar bien, y muchas veces, nosotros vamos a estar apuntando, a que ya, pero el producto no, o sea, deberían haber traído un pro corner, de que sepa tecnología, sí, pero a veces te toca, que no sabe tecnología, puede que no es el pro corner, sea del negocio, y sea de marketing, y la verdad, es que le interesa, que el producto sale, pero no tenga, pito idea, de la API, de TikTok, ¿cachai? y no tiene pito idea, y está bien que no tenga pito idea, porque en realidad, su rol, no está dentro de la parte tecnológica, pero sí necesitamos, sí necesitamos explicarle, podemos tener la razón, que efectivamente, oye, es que, según, según la metodología ágil, funciona así, pero, quizá esta persona, es la primera vez, que lidia, con gente, que sabe hacer su trabajo, así que el micro management, es, no es una reacción, o una, inseguridad, sobre la capacidad del equipo, sino, es como, costumbre, entonces, o sea, si no has trabajado con gente, eh, o sea, con gente que haya trabajado con esta metodología, es como, tenéis que explicarlo, y algunas veces también pasa, que, puede que tú tengas la razón, a nivel como, de un tema tecnológico, pero, el pro corner está, viene como con el mensaje de la jefatura, que la jefatura, es un poco, que sabe mucho de tecnología, y viene con ese mensaje, entonces, puede que la persona, esté diciendo algo tonto, y nos va a pasar un montón de veces, y nosotros también, estamos diciendo cosas tontas, pero lo importante es que, en realidad, nosotros trabajamos en conjunto, con el pro corner, y el pro corner, tiene las conversaciones, que nosotros no queremos tener, es como, ¿queréis conversar con ese gerente de área? No, queréis conversar, así como, lidiar, y ver como el entregable final, no, o sea, es como, si no quieres conversar, porque esa persona no sabe tecnología, te invito a tratar de conversar, con un gerente X, que no sabe de tecnología, entonces se provocó, ni está haciendo eso, entonces hay que ayudarlo, entonces, efectivamente, nosotros nos vamos a sentir, muchas veces que tenemos, o sea, es como, prefiero tener la razón, y es como, no tengo por qué explicarte esto, ¿por qué no lo googleas? ¿Castai? Es como, no, pero es que está la documentación, ya, pero es que está en, está en el tablero, está en el tablero, ya, pero está en el git, ¿Castai? No, pero eso lo vimos en la reunión pasada, versus, simplemente, sacar la cuestión y decir, ay, ay, mira, la última vez vimos esto, y se acabó, y tuviste, mucha menos resistencia, te ahorraste kilos de color irritable, ¿Castai? Y hay todo un espíritu, dentro del concepto de, es mucho mejor estar bien, y tener la razón, y cuando los proyectos salen, y los proyectos salen cuando están bien, son un resultado natural, de cuando están bien, y uno lo nota, porque cuando hay proyectos que salen, o sea, y que son súper dificultosos, salen, y es como, por favor, llévate a esta guagua de acá, como quien no la quiero ver, entonces, solamente, solamente para que lo recordemos, ¿Castai? Es como, si tiene un producóner, no sea pasivo o agresivo, sea amistoso, sí, diga, es como, en vez de decirles como, no, ese concepto está mal, o ese requerimiento es estúpido, pregúntale, ¿por qué es este requerimiento? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué punto estará, ¿qué punto estamos tratando de evaluar? ¿Sí? Y entreguemos amor, sí que suena súper cliché, pero de verdad, es como, no quieres tener un producóner nervioso, es el peor negocio, el que te va a preguntar, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es una mala idea. Después, no hablar en lengua, y hablar en lenguaje de negocio, nosotros como equipo de desarrollo, tenemos que hablar en lenguaje del negocio, es como, entregable, ¿qué diablos querrán decir con entregable? El hito, ¿qué encuentran como nosotros como hito? Entonces, para nosotros un hito en desarrollo puede ser un módulo que vamos a utilizar como en tres meses más, y el hito para ellos es algo que le pueden mostrar al gerente, porque el gerente no tiene idea de lo que le estamos mostrando, y cuando le mostramos nuestro tablero, el trailer lo mira y no tiene nada, no entiende. Entonces, nosotros tenemos que hablar en un negocio, y ellos tienen que, o sea, y no hablar en lenguas, porque no sirve, no estamos comunicando, ¿sí? No apartarlo, ¿cachai? Es como, si vamos a tomar cerveza, invítenlo a tomar cerveza, pobre, ¿cachai? Es como, quizás vaya a tomar como, no sé, un mojito con ron, pero no lo vamos a discriminar, por tomar un mojito con ron. Quizás tome escudo, ¿cachai? Pero no lo vamos a discriminar. Pero no lo aparten, porque es un mal negocio, porque cuando tú estás apartado y no eres parte de la tribu, adivina qué puedes hacer, puedes matar a la tribu. Así que no lo hagan. No dejen que mueran, no sacrificen al producone, el producone no es un peón. Entonces, cuando algo pasa al equipo, los equipos son como muy de, hay muchos equipos que he visto que hacen esto, que es como, ya que no podemos interrumpir, esto tiene que ver con tener la razón o estar bien, ¿cachai? Es como, ya que no podemos influenciar en los entregables, ¿cachai? Y que ya que nos dijeron lo que tenemos que hacer y no tenemos libertad de cómo hacerlo, el producone tiene toda la responsabilidad y si algo falla, lo vamos a matar, lo vamos a sacrificar, como si fuera un minion. Y es como no, no, no hagan eso, sí. y no dejarlo en la ignorancia, que estoy, básicamente, el no dejar la ignorancia, en mi punto, es como, realmente tener una labor, y esto no es solamente del Scrum Master, sino es de todos, de, y esto no tiene que ver con corregir, tiene que ver con la ignorancia, es peligrosa, es como, ya, pero si hacemos esto, consecuencias, hablar de consecuencias, ¿verdad? como, si hacemos esto, vamos a tener, vamos a tener mayor tiempo en Cuba, y no vamos a poder salir a este tiempo, que es el tiempo que tú quieres, ¿está bien? Debería ser un curso, hablar el lenguaje, pero, el lenguaje de negocio, pero, pero no dejarlo en la ignorancia, o sea, básicamente darle las consecuencias de aquello que estaba diciendo, en, en un lenguaje de negocio, pero que no quede en la ignorancia, o sea, por ejemplo, no sé, si hice una brutalidad, idealmente corregirlo en privado, posteriormente, pero para que, para que aprenda que es, ¿cachai? Porque es como, porque a veces uno pasa vergüenza, pero eso, y así que los conceptos básicos, y bueno, y eso, o sea, espero que les haya gustado la charla, si les gustó la charla, vayan a donar, y bueno, o sea, por favor, ¿cachai? Es mejor estar bien, que tener la razón, así que cada vez que sientas como ese orgullo, en ti mismo, porque elegiste algo en tu Pro Corner, y tu Pro Corner quedó con cara de culo, pero no se ha resolvido absolutamente nada, basta, cámbialo, ¿cachai? Soy una mejor persona, gracias, gracias, ¿cachai? 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 ¿cachai?